Voceros que es el concejal Jason Ávila, están haciéndose llamado al gobierno departamental pues de manera urgente la intervención de esa vía. Vamos a escuchar lo que nos comentó sobre este tema el concejal Jason Ávila. Gracias Arley por permitirme dirigirme hoy a la administración en cabeza de los presidentes de junta que han estado muy pendientes llamándome sobre el tema de la vía La Virgen Nuevo Tolima-Capricho. Bueno, concejal, cuéntenos qué es lo que está sucediendo con esta vía. Pues teniendo en cuenta las complicaciones de la lluvia, también de que es harto transitable pues ha estado empeorando la vía y teniendo en cuenta los compromisos del señor gobernador y el secretario de obras departamentales, pues hasta el momento la maquinaria no ha logrado llegar a estos puntos críticos. ¿Se puede, o nos puede usted enumerar cuáles son los puntos críticos y los tienen identificados? Pues básicamente estamos dentro del área de la sabana, donde hay varios pasos que debido a la humedad pues los camiones y los carros han estado, hay bastante tránsito, entonces esto yo creo que aproximadamente hay unos cinco pasos que se están poniendo críticos. ¿Sobre la serranía? Sobre la serranía, sí señor. Hoy hago el llamado a la administración, teniendo en cuenta la voluntad del señor gobernador, el secretario de obras, es que le demos prioridad a esos pasos, ya que pues hoy la comunidad está manifestando de que no había una intervención inmediata. ¿Qué otros lugares ya en la parte baja de esta vía pues tiene complicaciones, concejal? El señor gobernador al principio de año había manifestado el compromiso y la maquinaria venía ya en Tres Tejas, entonces no sé qué pasó en este caso, pero sí el compromiso se venía cumpliendo, pero falta intervenir este sector, lo que es Virgen, Nuevo Tolima. Gracias a usted y a la comunidad que nos escucha.